Darby, 11 días. ¿En serio, qué hacemos aquí? Solía decirme lo mismo. Los programas no funcionan, pero... Perdón, Darby, tienes una llamada. Mi madre está en el hospital. Me tengo que ir. Ya conoces las normas. Vete y volverás a la cárcel. La carretera está cortada. Tengo que llegar a Salt Lake City. Nadie puede seguir hasta que pase la tormenta. Les he abierto el centro de visitantes a unos hasta 200 metros. ¿Cómo te llamas? Darby. Yo soy Sandy. Eh. Soy Ash. Lars. ¿Aquí hay wifi? No, no hay wifi. He tenido cobertura junto al árbol en unos 10 segundos. Voy a sacarte de ahí. Te lo prometo, ¿vale? Oye, ¿estás bien? Sí. Ponte cómoda. ¿Fuegas? Vamos a estar aquí hasta que escape. Te sacaré de aquí lo antes posible. Fíjate en el jugador, no en la mano. ¿Con que a mí se me nota? ¿Y a ti? Eso tendrás que averiguarlo tú. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ponga el arma en el suelo! ¡Tres! No quiero morir aquí. ¡Dos! Tenemos que irnos. Va a ser una noche larga. Necesito que intentes apagar las luces. No quiero irnos. No quiero irnos. ¡No quiero irnos a mi favor! Gracias.